¿Qué tal José Ramón? Los estamos saludando en esta ocasión desde la localidad de Hingwil en Suiza. Bueno, así fue como me dijo Esteban que se pronunciaba, así es que si lo pronuncié mal es su culpa. Hoy en la presentación de los autos 2013 de la escudería Sauber. Esteban, cuéntanos cómo han sido estos tus primeros días como piloto oficial en la Fórmula 1. Es un momento muy especial que simplemente estamos disfrutando mucho porque siendo mi primera experiencia como piloto de Fórmula 1, presentar un auto del equipo de manera oficial es muy interesante en diferentes aspectos y pues ahora que vemos el auto ahí presente físicamente al lado de nosotros, pues obviamente ya tenemos la gran curiosidad de probarlo en pista. Desde que eras piloto de pruebas se llegó a comentar que eras un mejor piloto que Sergio Pérez. Ahora que los dos se encuentran en la Fórmula 1, ¿qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que cada piloto tiene sus diferentes circunstancias. Cada piloto entra a Fórmula 1 o vive su carrera de diferentes maneras. Es muy difícil comparar las diferentes características, pero sí lo que debo de mencionar es que por mi lado simplemente voy a buscar un respeto de competitividad. Yo creo que no se le llama rivalidad porque es nada más gastar energía en ser rivales, pero simplemente es competitividad y no solamente entre nosotros dos. No debemos de gastar el tiempo en solamente competir entre nosotros dos. Si no somos 22 pilotos en Fórmula 1, los dos estamos buscando tener éxito como mexicanos y tenemos que simplemente respetarnos uno al otro, como lo es con los demás competidores.